Brasil ha ampliado su grieta también muchísimo y el fin de semana, nada, a una semana de la Asunción de Lula, las imágenes que veíamos y nos asombrábamos los argentinos fueron enormes. No sé cuál ha sido el grado de asombro y qué nos pueden contar de este intento de golpe en Brasil. Gonzalo Berrón, el es politólogo, está desde San Pablo, una capital enorme. Gonzalo de Santa Fe, en Negro Velázquez, Sol de Saluda. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ahora en Brasil? ¿Qué momentos se viven allí en Brasil? Buenos días, buenas tardes. Saludos, Negro Velázquez, Juan Manuel. Saludos, mi amigo. Che, antes de hablar de todo esto, ¿cómo hacen para vivir en San Pablo? ¡Qué bolón que queda en San Pablo! ¡Qué grande que es ese lugar! Bueno, uno vive en un pedazo de la ciudad en general. Ahí es como que uno se maneja en ese circuito, en una región. Su microclima. No, bueno, sí, decime. No, no, el microclima, digo, que se mueve en ese lugar porque es una ciudad cuando el que va de afuera a empezar a moverse es imposible. Pero no, yo estoy mostrando unas imágenes ahora, la cantidad de brasileros armados, digo armados de preparados, ¿no? Todos vestidos con las camisetas de fútbol, banderas de Brasil. En estas tomas del día de ayer, que vos tendrás mayores informaciones, con más de 300, 400 detenidos. ¿A esta hora qué podemos contar? No, bueno, hay muchos más. Ahora, el último episodio de esto es que los metieron a todos presos, a los que estaban acampados, en frente al cuartel del ejército en Brasilia, que son más de mil personas. Bueno, entonces, a eso los llevaron todos presos ahora, aparte de los que habían agarrado ayer, un poco después de que hicieron todo ese desastre. No, bueno, hubo como una combinación de factores. Este escenario es un escenario que ellos han planeado durante mucho tiempo. Quizá no en términos al detalle, pero era como un guión que se habían imaginado, ¿no? Hacer estallar rebeliones o... Ay, se me fue, lo vamos a recuperar. Pero nos estaba contando de esto de, obviamente, lo que decíamos en la gran que es planeado, orquestado, pergeneado, de tiempo largo. Ellos, nos decía Gonzalo, desde San Pablo, politólogo él, politólogo no es un vecino, aparte de ser un vecino, es politólogo, se dedica a esto, haciendo referencialmente al sector bolsonarista, ¿no? Claro. Ellos han planeado durante mucho tiempo, esto porque recordamos, el lunes pasado hablábamos de la asunción de Lula da Silva. Sí, claro, porque fue el domingo. Y este lunes ya estamos hablando de este intento de golpe de Estado en Brasil, con un montón de gente movilizada, orquestada, preparada, para llevarlo adelante. Me decías, Gonza, ellos han planeado durante tiempo, y ahí se nos empezaba a cortar la historia, decíamos, ellos un sector bolsonarista, por supuesto. No, claro, los bolsonaristas más radicales, ¿no? Que son aquellos que Bolsonaro inflamó durante todo su mandato, en general son del interior. Yo estaba viendo algunas imágenes de las personas que fueron presas, son personas de los sectores populares brasileños, o sea, la clase media que fue quien los llevó al poder, al final se borró, y los mandó a los sectores más populares, el carne y el cañón. No, lo que estaba diciendo es que fue un fracaso, como intento de golpe, porque la sociedad brasileña no quiere esto, realmente, son una minoría muy pequeña, los que quieren este tipo de oposición, y los poderes tampoco quieren esto. Entonces, hubo una alucinación, un abroquelamiento, digamos, de las fuerzas democráticas muy fuerte, tanto sea el Parlamento, los diputados, los senadores, la Corte Suprema, y el Ejecutivo están emblocados, y son unánimes en el rechazo a todo esto. Obviamente, eso no quiere decir que el problema esté acabado, porque evidentemente, estos tienen una fuerza, y tienen gente muy fanática, dispuesta a hacer cualquier cosa. Hoy, sin ir más lejos, acá en una de las, se llama Marginais, es como si fuese la General Paz, de aquí de San Pablo, unos 20, 30 autos, con encapuchados, incendiaron unas gomas, intentaron cortar la avenida, y huyeron. Si este va a ser el nuevo patrón de conducta, estaríamos hablando de un terrorismo, o de terroristas más peligrosos, porque encapuchados, vos podés hacer cualquier cosa, la impunidad es un poco mayor. Algo que es una respuesta a la respuesta que dio el gobierno, las instituciones, de hacer pagar a los responsables, de la barbaridad que hicieron. Y digo, y ahí va dirigida la investigación, vos que estás ahí, no te vamos a contar, en Argentina hablamos mucho de la grieta, pero hemos visto los radicalizados, que están ahí, en Brasil, con esto de, bueno, ahora me hablás de encapuchados, este intento de golpe de Estado, una semana de la asunción del nuevo gobierno, me decías que no, que el brasileño común, no está a favor de esto, de hecho, bueno, viene de ganar Lula, ¿cómo lo viven los medios? Sí, hubo una, la grieta más grande, se manifestó fuertemente durante las elecciones, obviamente porque ahí era obvio, y bueno, tú lo viste, todo el mundo lo vio, 60 millones, 58 millones, más o menos los votos, o sea que hay una mitad y mitad. Claro, estaba bien parejito. Una mitad más un poquito, pero bueno, hay una división, y obviamente las expresiones, las expresiones más radicales de la derecha, o sea del pueblo personalista, sí, son mucho más antidemocráticas, ¿no? y eso fue lo que cultivaron. Lo que pasa es que desde entonces, ese grupo, que es el grupo más radical, y que no acepta los resultados, y que quiere el golpe de Estado, quiere llamar a los militares, etcétera, ha quedado disminuido, ha quedado disminuido, y te diría que relativamente aislado, si no estuviese aislado, eso tendría un golpe de Estado, porque es un grupo minoritario, pero no dejan de hacer mucho, ustedes vieron ayer, la columna, era una columna... Increíble, en cantidad de gente, la verdad que es increíble. Te consulto, te preguntaba de los medios, por esto, viste, de quién maneja, quién tiene, cómo han reaccionado, después de la elección, los medios, que han jugado un papel importante, como nos pasa a nosotros. Los medios son los medios, justamente, por eso te digo esto de la sociedad, son un elemento fundamental, aquí no hay medios de izquierda, en algunas revistas, pero los medios, qué sé yo, la Folia de San Pablo, la propia Globo, el Estado de San Pablo, que son los grandes medios, que marcan opinión y tal, todo eso se ha manifestado de forma contundente por la democracia. Entonces, eso, transmite un mensaje, te tranquiliza, porque imagínate, si los medios, te juegan en contra, se le van a explicar. Si el Globo hoy te sigue fogoneando, se bolsonaría al día de hoy, sería un cabo Brasil, claro, por supuesto. ¿Qué dejó Bolsonaro? Te hablo en números, ¿cómo están económicamente? ¿Cómo es la situación hoy, en Brasil? No, bueno, la situación, es de una economía estancada, realmente, no, Brasil no, no crece, salimos de la pandemia, inflando mucho los resultados y la actividad económica, y no se, digamos, antes de la elección, Bolsonaro utilizó muchos mecanismos institucionales, abusó de esos mecanismos, inclusive, para que no estalle una crisis social, porque, digamos, salida de la pandemia fue como en Argentina, o sea, un poco más leve, porque una economía más estructurada que la Argentina, o sea, con sectores de servicio e industria más fuerte, ¿no?, que allá, y eso sumado a los auxilios más o menos contuvo la situación económica, pero no hay crecimiento, no hay crecimiento, y de hecho, la Navidad, que es la temporada en la que uno mide el optimismo económico, si la gente tiene para gastar o no, para comprar regalos, para, en fin, para esa cosa, y sí, fue muy tibia, como se dice, entonces, ese es el esquema, además de todo, toda la serie de destrucciones institucionales que él promovió, y que eso aún está saliendo toda la luz a través de los informes del equipo de transición, y los nuevos ministros y ministras que están tomando posesión, y que encuentran tierra, tierra arrasada, ¿no?, eso, eso está difícil, pero, yo te digo, hasta ayer a la mañana se ha instalado un clima de, 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 no de alegría, pero como que, oh, volvemos a la normalidad democrática, ¿no?, institucional, y bueno. Mirá lo que me decís, vienen de, vienen de un gobierno, digamos, democrático, le tendría que llamar yo, porque vienen de un gobierno democrático, elegido por el pueblo, y vos me decís que el aire, hasta ayer que se vio este, este, la verdad, esta situación tremenda, el aire de mucho era, volvemos como a un sistema democrático, era como que retomaban algo que en realidad, digo, porque no te olvides, no te olvides que Bolsonaro, primero le rendía homenaje, como si le rendiese homenaje a Videla, claro, era democrático, claro, te entiendo, te entiendo la comparación que nos haces, claro. es exactamente eso, le rendía homenaje a Videla, que aquí se llama Ustra, que es un torturador, un militar torturador de la dictadura, o a Camps, como si le rendiese homenaje a Camps. Sí. Entonces, y siempre cuestionando la institución democrática, entre ellas las elecciones, que son la base, ¿no?, de la democracia. Entonces, y siempre fue menospreciando las instituciones, los ministerios, todo el aparato del Estado, en fin, la justicia, porque él, no sé si vos viste, o si ustedes vieron, uno de los blancos más que más destruyeron los manifestantes ayer fue la sede de la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ellos ven en el Tribunal Superior, en la Corte Suprema, el equivalente, un enemigo, ¿me entendés? Entonces, fuera ahí lo destruyeron con saña. Sí, sí, fueron uno de los tres lugares atacados, atacados. No, pero fue justamente entre los tres atacados, el más duro, el más golpeado, el más golpeado. Y digo, imagino tiempos, el argentino está escuchando, entendemos los argentinos, que la amistad actual debería ser mayor a la que veníamos teniendo. ¿Qué especulan ustedes que puede llegar a pasar Brasil a Argentina, por lo menos en los próximos años, en el tiempo que le queda ahora a nuestro gobierno, que veremos cómo será reemplazado en la Argentina? ¿Qué creen que puede llegar a pasar entre los países? No, bueno, ahora, como todo el mundo lo ha visto, Lula siempre fue un presidente muy activo internacionalmente, y eso se va a manifestar. Él ya tiene planeado un viaje a Uruguay, a Argentina, que son sus aliados más estrechos, más cercanos, eso va a pasar, me parece que en enero va a pasar, en enero sino en febrero, y eso va a introducir un nuevo clima en la región, ¿no? Creo que va a beneficiar a todo el mundo aquí porque es como que se genera un clima de optimismo que puede impregnar a la economía, por lo menos esa es la expectativa que tenemos acá en Brasil, y nos parece que va a pasar lo mismo en relación a la región. Y bueno, ustedes saben, Brasil y Argentina son claves para el proceso de integración aquí, los brasileños tienen plena conciencia de eso y lo van a implementar, o sea que es probable que obviamente no sin problema, ¿no? Porque después cuando uno empieza a llevar adelante la política aparece, un obstáculo o un desafío y tal, pero que las relaciones se van a estrechar y se van a volver más fluidas y la cooperación va a aumentar, en fin, esa es la expectativa por lo menos. Te hago una consulta, hablamos de la oleada, la oleada mundialista, ¿viste? Argentina campeón del mundo y algunas cosas que te traen uno se preocupa menos por algunas cosas y tenemos esta alegría mundialista. ¿Hay en Brasil que el fútbol, que la alegría se contagia muchísimo? ¿Cómo vivieron después del mundial? ¿Cómo han tomado la eliminación brasileña? Bueno, para que te dé una idea, el gol que le metió Croacia al Brasil fue el gol más analizado de la historia. Claro, imagino. el gol que la selección brasilera tomó, ¿no? Entonces, se deprimieron mucho porque obviamente es una selección muy poderosa, pero yo lo que quiero destacar es que, distinto de otros momentos, muchos, muchos y muchos brasileños, grandes y pequeños, apoyaron a Argentina. Brasileros, claro. Hubo, bueno, yo lo contaba, una encuesta largada por Lula, obviamente, con mayor afinidad en los argentinos que con Bolsonaro, tal vez, y daba que gran parte de los brasileños quería, una vez eliminado por supuesto Brasil, iban por esta idea de el campeonato en Sudamérica. Sí, 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 fueron. Eso fue facilitado por Messi, ¿eh? Si no hubiésemos tenido a Messi, esa simpatía a veces sería más difícil, pero Messi le hizo el camino más fácil a los brasileños para instar, torcer, como dicen ellos, por Argentina. Y sí, realmente se verificó. Yo me acuerdo, yo estaba acá, obviamente, cuando fue la última final, desde el, bueno, la final nuestra contra Alemania, y me acuerdo salir por ahí a ver el partido de un amigo y viene bajando por la calle una pareja con la camiseta de Alemania, ¿viste? No. De su madre. No. Alemania no, Alemania no, porque además viene mal con Alemania. No, claro, pero eso fue en el 14, en el 14, te digo, te muestro la diferencia que hubo entre esta final y la final del 14, ¿no? Claro. Gonzá, gracias por el tiempo, me lo marcaba recién, Gonzá, los medios, medios que, tal vez en elección inclusive, Gonzalo, habrían tirado por Bolsonaro, hoy no están a favor de esto que vemos en el mundo, ¿no? No están a favor de esto que vemos en el mundo. No, 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 yo te voy a decir que los medios lo abandonaron a Bolsonaro hace rato, hace un año y medio, hasta dos años, porque como Bolsonaro fue un desastre con la gestión de la pandemia y siempre fue tan antidemocrático abiertamente, y muy ineficiente en su gestión, se empezaron a abrir hace rato, ¿no? Se empezaron a abrir hace rato. Eso no quiere decir que sean lulistas, no, claro. Lulistas, pero como Bolsonaro provocó esa polarización entre democracia y la barbarie que él promovía, si vos tenías medio centímetro, medio centímetro, digamos, de cabeza, no podías quedar de ese lado, y esa fue la opción de los sectores más, de lo que sería la derecha más liberal, más democrática, y tal, que son los diarios, ¿no? En el caso de San Pablo, la folia de San Pablo y el Estado, y la propia Globo, hace rato que lo lo alargaron. Lo alargado. Dame la última, solucioname esta duda que te voy a tirar. ¿Cuál es el más grande de Brasil? Algunos me van a decir es este, hay dos que son, uno de los dos el más grande de Brasil, no hay tanta vuelta en esto. ¿Flamengo o Corinthians? No, el más grande sigue siendo el Flamengo. Flamengo, bien, el más grande sigue siendo el Flamengo. Hay una historia, porque el Flamengo fue grande, es grande desde hace décadas. Ajá. El Corinthians es grande desde hace, vamos a suportar, el Flamengo hace 50 años que es grande, o más. Sí. Y se reproduce, porque además como tuvo una victoria últimamente. Claro, vos me hablás de lo deportivo y yo te hablo de masa popular, en masa popular, en gente. Sí, sí, sí. También, ¿eh? Flamengo. Es Flamengo, sí. Y el Flamengo tiene mucha raíz en el interior y en los estados que no son San Pablo ni Río. Claro. Y la gente, o sea, vos te vas a Belén, te vas a Manao, te vas, y ahí hay flamenguistas. Bien, ahí está. Y no hay corintianos. Y no hay corintianos, se expande más, se expande más a lo largo y a lo ancho. Abrazo grande. Es una investigación histórica, porque parece que en la época, así en la década del 60, 50, ya se transmitían los partidos del Flamengo en radio, en Radio Nacional, vamos a suponer, ¿no? Bien. Y entonces eso era lo que llegaba al interior. Y ahí entonces se enraizó, se arraigó mucho más el Flamengo que el Corintia que vieron, así que sus glorias nacionales fueron posteriores, ¿no? Yo soy de Flamengo. Yo soy de Flamengo. Te mando un abrazo. Vos también, me parece que sí. No, yo soy del Santos. Ah, del Santos. Ah, bueno, del Santos también, linda ciudad, Santos. linda ciudad. Te mando un abrazo, gracias por el tiempo. Un abrazo, negro, y saludos a todos y todas, y quisiera saludar a mi amigo Esteban Ayuchi que me manda acá que me está escuchando. Ay, mandale a Ayuchi, también debe ser de Flamengo, también debe ser de Flamengo. Ayuchi está tengón, está tengón. Bueno, el hincha, me te lo voy a decir al aire, el hincha de Unión no quiere ser de Flamengo. Tiene una explicación también histórica, tiene una explicación histórica. abrazo grande. Abrazo, chao, 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 en ver.